Llego a la meta, muy bien, pero antes, ahora que ya hemos llegado a meta, vamos a darle a jugar y vamos a hacer el récord. ¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Sanger, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy volvemos con Mario Maker 2, con niveles de suscriptores, porque hoy vamos a hacer un nivel de un suscriptor en el que vamos a luchar contra los enemigos de Sonic. Pues este es el nivel que os comentaba. Como podéis ver, hice récord, 2 minutos y 12 segundos. Dadle un buen apoyo al suscriptor, ¿vale? Seguidlo y dadle un buen me gusta al vídeo. Me he puesto a toad del cabezón. ¡Hola! ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué es? ¡Se murió! ¿Podría atajar por ahí arriba? ¿Eso era un atajo? Y vamos a empezar, ya. Ah, vale, me tengo que cargar esto. Vale, ahora me darán una llave, ¿no? ¿O qué? Sí, me han dado la llave, así me gusta. Ah, cabían más allá, al otro lado, no lo había visto. ¡Oh, ahora esto al azulón! ¡Súper poderoso! ¡Fatal! ¡Fatal! Repetimos. Vamos, 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 vamos. Perfecto, entramos por la puerta. Y de la puerta, vamos aquí, perfecto. Vamos a esperar a que se acabe la P. Ahora sí. Claro, si la P está activa, yo me muero. Normal que me muera. Perfecto, entramos por aquí y ahora me da Power Up. Nanay, pues vamos a seguir. Y de aquí, vale, cuidado con esto, que nos quiere quemar el culete. ¡Shh! 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 Y a ver aquí, checkpointsito para nosotros, grande ahí, me gusta a mí. ¡Di que te gusta, dilo, dilo! ¡Me gusta mucho! Y ahora de aquí a aquí, lo que tenemos que hacer es un poquito de esto, un poquito de... ¡Ay, por la raza que se me ha matado, mijo! ¡Este enemigo me está dando por saco! Por aquí, otro por aquí, a ver, otro, 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 muy bien. Y ahora la puerta, ¿dónde está? Aquí, ¿me gusta a mí? Aquí, me gusta a mí, muy bien, seguimos por aquí, a ver tú... ¡Ah, tengo que golpear! ¡Oye, tú! ¡No! ¡Pero qué coño está haciendo! ¡Sí, me quedo! ¡Azóptame! ¡Oh, poderoso azotador! ¡No, no, no me había dado cuenta de que estaban agachadas! ¡Cagué! Y así que nada, después de cargármelos, llego a la meta, muy bien. Pero antes, ahora que ya hemos llegado a meta, vamos a darle a jugar y vamos a hacer el récord. Bien, empezamos pillando el Power Up y vamos a intentar batir récord, chavales. Como os he dicho, me he dado cuenta de esto al principio, cuando empecé el nivel, porque a mí siempre me gusta mirar sobre las tuberías, por si acaso. Y esta parte, bueno, tiene toda la pinta de que el creador la hizo a costa. Déjamelo en los comentarios, ¿vale? Si ves el vídeo, porque yo espero que lo veas. Y ahora, vamos a ver si batimos récord. Vamos a ver si nos superamos otra vez. Espera, pillamos el checkpoint. Más que nada por el Power Up, porque nos da el Power Up de la flor directamente. Así, mucho mejor. Uno, otro, perfecto. Vamos, poquito a poquito, que no nos queme la cabezota, que toda la tiene muy gorda. Vale, perfecto. Hemos abierto camino. Pillamos la llavecita. Y ahora, en este momento, voy a evitar... Perfecto, pillamos otra vez Power Up. Otro. Y si no pasa nada, creo que en principio ya sí me lo paso, tío. Vale. Y yo creo que hemos hecho el récord. Creo que lo hemos superado ahora incluso más, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que me he superado incluso más. Grande. Uno, 35. Grande es ahí. Me gusta a mí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os vayáis divertido. Recordad, como siempre, suscribiros al canal y darle a la campanita. También podéis seguirme en mis redes sociales. Dadle un buen like, que yo lo vea, para crear más contenido como este. Por supuesto, seguid también al creador, que es suscriptor mío del canal. Y dadle un buen me gusta a su nivel. Os dejaré en la descripción la ID de los niveles. Recordad que también podéis dejarme en los comentarios vuestros niveles. Si sois suscriptores, luego haré vídeo con vuestros niveles. Y así que nos vemos en otro vídeo de Mario Maker 2. ¡Hasta la próxima! Cuidado con esto. Que nos quiere quemar el culete. ¡Shh! ¡Always look on the bright side of life!